Este video llega a ti gracias a Andy Show HD y GCTV en la casa Saludos a todos, yo soy Andy Show HD Y en esta ocasión venimos a traerles 6 artistas dominicanos internacionales Ustedes dirán, pero como así Andy que venimos Lo que pasa es que vengo en colaboración con un gran amigo Que ha aportado muchísimo a mi carrera de Youtube Y es un grande también en Youtube llamado GCTV ¿Usted lo conoce Barron o no? ¡Ay me encanta! Bueno pues prepárense porque este video va a ser lava Primero vamos a ver si tengo comunicación con Gizzy Porque está por allá por Europa y yo estoy en Estados Unidos Gizzy, dímelo hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gizzy TV, un placer hacer videos contigo Andy Y pues, ¿cuál es la pampara señores? ¿Cuál es su pampara? Dejen su pampara Ey, ey, dejen su loquera Que lo que mi gente Gizzy TV en la casa Andy, ¿qué es lo que tú dices mi hermano? ¿Cómo está eso? Dame la luz, ¿cómo están esos fríos en Estados Unidos? Gizzy, el frío ya empezó Y yo estoy sumamente ready Así que no hay problema Pero en realidad no está tan frío todavía para yo cargar toda esta vaina encima Pero Dios mío Mi gente, ya como Andy les comentó Venimos con una colaboración súper importante Señores, ya saben de qué va En esta ocasión Andy les va a decir a todos ustedes El top 6 de esta lista Y yo vengo con el 5 Después Andy viene con el 3 Ustedes van a ver Quedense ahí tranquilos Que lo que viene es Love Pues sin más rodeos Vamos a mencionarles El sexto lugar de esta lista Que está encabezado Por nada más y nada menos Que Lírico En la casa Lírico en la casa A pesar que solamente tiene dos años En el mercado de la música profesional Ya se encuentra en la lista de los internacionales Claro, me imaginé que muchos de ustedes no iban a estar de acuerdo Pero déjenme explicarles el por qué lo pusimos en esta lista Esa canción que ustedes escucharon al principio El motorcito Fue su primera canción Y sobrepasa los 50 millones de reproducciones en YouTube Lo que es muchísimo para un artista local Aparte, también hizo un featuring con un artista sumamente internacional Llamado Larry Over Esta canción sobrepasó todos los límites Y ya cuenta con 180 millones de reproducciones en YouTube Lo que coloca a Lírico en la casa En una muy buena posición Aparte, en una gira que hizo para Chile Donde a muy pocos dominicanos lo conocen Como es el caso, un ejemplo del Alfa Este rompió porque rompió Veamos las imágenes Y como si fuera poco También fue nominado a los premios soberanos Donde obviamente perdió Porque este premio se lo llevaron Lo blanquito Como ustedes entenderán O sea, lo blanquito Ya el nombre lo dice todo Lírico en la casa, un muchacho de barrio Claro que no le iba a ganar Uno se ríe, pero es verdad Pero mientras los blanquitos disfrutan de su premio Lírico disfruta de sus éxitos Este fue el sexto lugar de esta lista Para el video ahí Y ve y comenta ahí debajo Si estás de acuerdo En que Lírico Cosas que pasan Me imagino que de igual forma Te pasa muchísimo a ti Yeezy Bueno Lírico en la casa Muchísima suerte Que sigas creando mucho éxito Para que sigas representándonos A nosotros como dominicanos Ahora vamos a pasar el balón a Yeezy Para que siga con esta lista Andy me pasa la pelota Y entro yo al juego Damas y caballeros ¿Quién es el que se encuentra en el puesto número 5? Se preguntan ustedes Yeezy cuéntanos ya Que nos tienes intrigados Por favor Damas y caballeros Estamos hablando nada más Y nada menos que Del artista dominicano Amenazzy Si, 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 si Yeezy Pero Amenazzy es muy internacional Ahora Ustedes no me creen que Amenazzy Es internacional Bueno pues simplemente Andy Si tu tienes Amenazzy cerca Hazme el favor de preguntarle Si el se considera internacional o no Y veamos su respuesta simplemente ¿No? Vamos a ver ¿Te consideraste internacional ya? Yo diría que si Porque el parcero me conoce Vamos a Venezuela Y aparece el pal de Chávez Y me dicen Amenazzy Y llegamos a Ecuador Y ahí hay el pal de ecuatorianos Mociando Amenazzy Estábamos en México Y me dieron amor Si, vi esa ¿Cómo le podemos llamar eso? Damas y caballeros Amenazzy Porque Bueno La primera aparición De este artista Fue en ¿Cómo se llamó la canción esta? Y después del Party Vamos pa' mi casa Everybody Party Vamos pa' mi casa Everybody Party Bueno pues si señores En esa canción Apareció Amenazzy Claro Pero luego de un tiempo Este desapareció Y más Nunca lo volvimos a ver Esperate ¿Yo estoy desenfocado? ¿Cómo yo estoy grabando desenfocado? Ahí sí Bueno señores Cuando Amenazzy Cuidados señores Demasiado realmente Ahora vamos a pasar con Andy Show HD Para que nos cuente Cuál será el artista escogido Para el puesto número 4 Vamos allá Andy A cualquiera le da calor Porque es que el artista Que yo vengo a hablarles Es Falla 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 Y en el cuarto lugar De esta lista Les tengo A nada más y nada menos Que el artista Más picante Y jalapeño De todos los tiempos El alfa El jefe Para los que se preguntan ¿Por qué el alfa Encabeza el cuarto lugar De esta lista Les tengo su respuesta Ustedes tranquilos Vamos a hacer un recuento De los logros Y las cosas maravillosas Que le han pasado A este artista En todo este tiempo Ok Lo primero es Que para ser internacional Hay que tener featuring Con artistas internacionales Lo que el alfa Obviamente ya tiene featuring Con muchísimos de ellos Incluyendo A Cardi B John Z Noriel Mickey Wood Entre otros Y obviamente El inteligente al fin Él dice Si esto le ha funcionado A los boricuas De ayudarse uno con otros ¿Por qué Yo no también Hacer lo mismo? Ok 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 Mas sin embargo Todas estas canciones Fueron muy conocidas Con esos artistas Que le mencioné Pero esta Que les mostraré A continuación Es la canción Que llevó al alfa Al estrellato Veamos Esta canción Con Bad Bunny No tan solo fue internacional Sino mundial Si no me creen También tuvo la oportunidad De presentarse En uno de los escenarios Más grande De América Latina Que es El festival De Viña del Mar Donde su presentación Le dio la vuelta A todas las redes sociales En minutos Porque este entró Huyendo Veamos Directamente de la República Dominicana El alfa El círculo Fuego 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 Y como si todavía Se lo encuentran poco Esta canción Es la canción oficial De una de las películas Más famosa del mundo Hasta el momento Fast and Furious Que es Si Y a esta altura De juego Todavía se cuestionan Si el alfa Es o no es Internacional Vean este pedacito De esa película Que será Fire Recientemente Hizo una colaboración Sumamente internacional Con los artistas Pitbull Y Tito el Bambino La canción Imagínate En la calle Bota paya La mujer Atrás de mi ¿Por qué quieren guaya? Y para agregarle Más fama aún La promoción De esta canción La pasaron En pantalla grande En Times Square O en la 42 Como todos La conocemos Ustedes saben Ahí en la pantalla gigante Donde solamente Han aparecido Artistas Que se yo De la talla De Romeo Santos J.C. Snoop Dogg Gente así Gente grande Sin olvidar Obviamente También las películas Grandes Como la talla Del hombre araña Veamos este video El criminal El animal De vez Ya no les voy a seguir mencionando Nada más Me imagino que hasta ahora Usted está de acuerdo Con que el alfa Este en esta lista Porque todo lo que ha hecho Ha sido muy Pero muy Grande Vamos a ver Si de igual forma J.C.T.V. Está de acuerdo Con que el alfa Este en esta lista Dime J.C. Si estás de acuerdo Que el alfa Este Si o no Si has llegado Hasta esta parte Del video Supongo porque Será que te gustaría Saber cual Es el top 3 Top 2 Y top 1 De esta lista Señores les prometo Que está súper interesante Así que les voy a poner Que si le dan Mucho cariño Mucho amor Y muchos comentarios A este video Subiremos la segunda parte De los artistas restantes And where down we go